Líder, ¿cuál es su nombre? Henry Vargas. Henry, ¿qué es lo que está pasando con tu vida y una gente que viene en carro? Andan unos malditos carros y dicen que son militares, andan atrás de mí, yo no tengo problema con la policía. Yo voy a ver que el jefe de la policía piensa hacer con esto, porque entonces voy a tomar mi venganza por mi propia mano. Porque ellos dicen que son militares, entonces si son militares yo fui a la policía y entregué mi cédula y todo, yo nunca he tenido problema en la policía. Entonces el jefe de la policía tiene que hacer algo con esto, porque no quiero tomarme las cosas por mi propia mano. No quiero tomar esto por mi propia mano, porque esos carros no se están acechándome ahí. Entonces yo quiero que el jefe de la policía haga algo con esto, o agarremos a esa gente a ver qué es lo que ellos quieren, o qué es lo que ellos dicen, o haga, ¿me entiendes? Tú teme a tu vida. Sí, ellos tienen que hacer algo, porque si no va a haber un problema feo, va a haber un problema feo. Tú estás en tu casa, ¿con quién hay? Con los hijos míos. Los hijos tuyos. Sí, entonces ellos no quieren, parece que hay militares metidos en esto, porque ellos dicen que son policías. El color de los vehículos que vienen por aquí, ¿tú sabes? Vienen en un vivente, vienen en un canri dorado, vienen en un corrolita dorado, vienen en una jipeta, ven en una rune blanca. ¿Me entiendes? Sí. Vienen en una corrolita gris. Varían los vehículos. Vienen en una guaguita chiquita gris. ¿Ellos vienen qué, encapuchados, güey? Ellos dicen que son policías. Entonces yo quiero ver si son policías, porque si son policías, vamos a darle frente a esto. ¿Me entiendes? Porque yo fui a la policía, tú viste que fui a la policía, y no me hicieron caso. No me hicieron caso. Entonces hay que ponerle frente a esto, hay que darle frente a esto, pues yo voy a ver qué es lo que yo quiero, ¿me entiendes?